César Augusto Uribe Carvajal, rector de la institución educativa del Colegio Manuel Antonio Rueda Jara, nos comenta cómo fue la inauguración de las interclases y la celebración de sus 113 años. Hoy estamos celebrando dos acontecimientos bien grandes. Primero, la inauguración de los nuevos interclases versión 2019 con todos los estudiantes de la jornada mañana y la jornada tarde. La reapertura nuevamente, reinauguración de la banda de marcha del colegio. En esta oportunidad trajimos los niñitos pequeñitos también, el semillero de la banda de marcha, que también fueran conociendo y metiéndose en el recorrido. Y ahorita, a continuación, tenemos el acto con motivo de la celebración de los 113 años de fundado nuestro colegio. Qué bueno cuando uno ve a los padres de familia que sacan tiempito para venir a acompañar a sus hijos, a estos actos tan significativos como es la interclase. Sí, Alberto, mire usted que hoy contamos con la gran cantidad de padres de familia que vinieron. No es cuestión de que tengan o no tengan tiempo. No, es cuando uno quiere las cosas, cuando la gente quiere las situaciones, vienen y se meten en el cuento. Y qué bueno, qué bueno que al colegio lo acompañen los padres de familia. Qué bueno que vengan los alumnos del colegio. Miren, sepan, estén en el colegio, nuevamente nos visiten y se den cuenta de que estamos haciendo mucho por la educación en Villa Rosario y que cada día el colegio mejora a pasos agigantados.